¿Otro niño? ¿Tendremos otro hijo? Cuando mi otro hijo nació, no era como me lo había imaginado. No lo acepté. ¿Y qué pasó cuando supiste que tenía síndrome de Down? ¿Qué pensaste? Señor vampiro, si quiere chupar sangre le recomiendo el elefante. ¡Ajá! Ahora yo soy el vampiro y me como el elefante a besos. No se va a poder reír, no podrá llorar, no podrá acariciar. El amor no cuenta cromosomas. No se va a poder reír, no podrá acariciar. No se va a poder reír. El amado no podrá acariciar. Gracias.